Voy a hacer chilaquiles Voy a hacer chilaquiles pero con comino Que mucha gente no los ha probado así Y la verdad es que saben bastante ricos Este es el comino que voy a utilizar Comino entero Y pues Yo la verdad es que Yo les recomendamos estos chilaquiles También la ardilla, tienen la ardilla si los aprueban De hecho creo que la ardilla es de las cosas Creo que están llamando chilaquiles que a mi cuando no estoy aquí en Guadalajara Así que, que les digo señores Ehm Voy a hacerlo para Pues lo que dure estos días O sea así como que hoy, mañana, igual pasado No creo que duren tanto Porque compré poquitos Este, la verdad es que tampoco quería como que llenarme mucho de chilaquiles y de salsa Y estos caseros de tienda Tal cual, 13 pesos Ahora recuerden que cuando sazonemos la salsa en los chilaquiles Debe de estar Menos salada porque los chilaquiles Cuando pongamos las tortillas Le van a dar una sal adicional Y yo no utilizo sal, yo utilizo solamente Noro Suiza Entonces es como que las dos diferencias Ahora, a este le pueden agregar A esta receta le pueden agregar cilantro Yo nunca encuentro cilantro por alguna razón Se me olvida y aparte te venden muchísimo Entonces la verdad es que no se lo pongo y no se extraña tanto Pero definitivamente le da un toque diferente, más rico Más mexicano, realmente, ¿no? Así que, vamos a ver Ojo, para los que están en otros países No utilicen esto Yo sé que están muy tentados Pero traten de encontrar esto en lugares mexicanos Esto no sabe para nada Esto es para nachos Es para lo único que comemos Y esta cosa... ¿Qué onda, no? Guacamole y queso Jamás con maíz o con... ¿Cómo llaman ustedes? Mazorca Choclo, etcétera Siempre, siempre nada más con queso y con guacamole Y estos realmente son los que usamos Vean la diferencia Es que realmente es muy diferente Esto lo hago ustedes uno por otros países Y el sabor es muy diferente Lo que tenemos es... Lo voy a mostrar es cebolla Ajo Más o menos como dos dientes de ajo El chile Este es chile que pueden conseguir en cualquier lugar aquí en México Yo lo conseguí en la tienda Realmente dije, dame un chile y ya me dio sin albur Y lo vamos a llenar con agua potable Esto es porque esta agua la vamos a reutilizar Vamos a cubrir Esa agua la vamos a reutilizar en la licuadora Entonces es importante tenerlo Yo considero que esta receta está en nivel 1 de dificultad Lo vamos a dejar hervir Ya que hierva los tomates O si los tomates verdes van a cambiar de color Y entonces se va a decir que está listo Y vamos a pasar a la licuadora Vamos a moler Vamos a sazonar Lo vamos a regresar Lo vamos a sofreír Y ya va a estar listo Realmente es muy, muy sencillo Ya que esté hirpiendo Vamos a apagarlo El agua Y todos los tomates En México le hicimos tomates Todos los tomates ya cambiaron de color Vamos a tocar A tomar Todos los ingredientes servidos Pues que son estos Me va a venir la magia Del cambio de esta receta Ok Esto va a quitar el rabito Más o menos Ahí está Cubriéndolo igual Pero estoy dejando aquí Un poquito de agua Esta la voy a reservar La voy a colocar En una taza Es más Lo voy a poner en mi taza Digo presents Nomás para que vean Rapuz Vean nomás Vean nomás Que bonita taza Colocamos aquí temporalmente Y esto lo voy a dejar aquí Esta No me duró ni un día La empecé a usar Y inmediatamente fue cuando se fregó Muy raro Ahora Que vamos a ponerle aquí Bueno Aquí le vamos a poner El comino Cuanto comino Esto es a gusto Pero realmente Lo que voy a hacer Ahí está Yo estimo Pues con base en cuanto Cuanta cantidad tengo Entonces más o menos sería esto Y le vamos a poner North Suiza Entonces vamos a ponerle El comino Y le vamos a poner El North Suiza Entonces va North Suiza Listo Y el comino también Entero Como media cucharadita Más o menos A veces le pongo más Dependiendo Como quiero que me quede A veces le pongo más A veces le pongo un poquito menos Del North Suiza Está bien Pero Ahí está Como dos cucharaditas Realmente Y lo vamos a moler Esto Vamos a triturar Un poquito menos listos Que cuando Lo van a servir ya Otra cuchara Porque esto tiene que ser higiénico Puedo usar la misma cuchara Ya, ya está Está bueno Y Vamos a agarrar de nuevo Vamos a calentar Donde calentamos nuestra agua Ya no quedó nada de agua Esto pone un poco de aceite Yo pongo aceite de oliva Mexicano Creo que si es mexicano Si Este según yo si es mexicano Monterrey, Nuevo León Vean nada más Que chulada Siempre trato de consumirlo mexicano En cosas de comida Sobre todo Pues En medio de lo posible No siempre se puede Cuanto Lo voy a poner un poquito más Quiero que se fríe un poquito más Y vamos a esperar No que se caliente mucho Porque este es aceite de oliva Entonces Realmente esto es nada más Como un procedimiento Ahí para Sazonar Un poquito más De mover un poquito de líquido Que se concentre un poco más El sabor Lo vamos a dejar hervir de nuevo Y ya estamos terminando Bueno ya Estuvo hirviendo Ahorita lo que voy a hacer solamente es Un poquito de huevo Un huevo Un huevo frito Ya piqué Bueno ya piqué Ya tengo la crema Pero Necesito también Yo compré Yo tengo previamente aquí Queso cotija Este es un queso Fuerte De sabor fuerte Que se desmorona Y este es el que voy a utilizar Ahorita para preparar Voy a enseñar a preparar Para que vean como Lo preparo yo A ver si les gusta Y hay gente que agarra Otro recipiente Y como que todos estos Así es en mi casa En el DF Todo esto lo muelen En una olla Y le ponen encima Los chilaquiles Eso está Bueno la salsa de los chilaquiles Está muy bien Para cuando tienes muchos Digamos Pues muchos comensales Yo lo voy a hacer De una manera pues Muy individual Porque realmente Eso lo soy yo ahorita Entonces Voy a moler Mis chilaquiles Vamos a ver Los voy a poner En un lado No lo dejen completo Porque se dificulta Comerlo Así Para el ladito Pero no sé por qué Por ejemplo A la ardilla Les gusta esto Con virote Es decir Con un bolito Hay gente a la que le gusta Con bolito Lo va como que Campecheando el bolito Con los totopos A mí realmente Pues me gusta más Así Con huevo Y luego con bolillo También de gordos Pero ya saben Entonces ahorita Les enseño Cómo prepararlo Así es como Quedan moliditos Uy hay otra cosa señores Yo no sé por qué A la gente le gusta Romper el huevo En el sartén Eso es lo menos higiénico Yo aún así Lavo el huevo Y aún así Es lo menos higiénico Que pueden hacer Con los huevos Realmente lo correcto Y lo que yo siempre hago Yo digo que es lo correcto Pues Yo lo rompo a un lado Lejos del recipiente Porque cualquier cochinada Podría caer dentro del recipiente De nuestro huevo Lo miro Y por ejemplo aquí Ya se rompió ese huevo ¿No? Ese huevo venía roto Pues no fue mi culpa Pero miro que no tenga Ninguna cochinada Entonces ¿Cómo lo servimos esto? Sencillo Hacemos nuestro Yo lo voy Yo lo estoy haciendo En plato Extendido esta vez Yo generalmente Utilizo un plato hondo A mí me gusta más En plato hondo Pero esta vez Lo hice en plato extendido Para que se mire un poquito más Agarramos solamente salsa Le dejamos caer De hecho en algunos hoteles Restaurantes Pues van a ver que ya la gente Se los Prepara como ellos quieren Lo dejamos caer Como esto está caliente Inmediatamente va a mojar la tortilla Y pues Les vamos a ocasionar Que estos chilequiles se hagan Esto obviamente Toda se ve así como que Oye Esto se ve medio Raro Medio extraño ¿Por qué? Porque le falta Pues la preparación Final A la reparación final La decoración Van a ver Como lo voy a ir haciendo Entonces agarro Crema Me gustan con crema Yo me las preparo Así como yo Cada quien es libre De ponerle crema O no ponerle crema Yo le pongo bastante crema Porque me gusta mucho A Luna también le gusta mucho La crema Y bueno Lamentablemente Quedo el huevo Roto La yema rota Pero pues tampoco se vale Tampoco se vale Esperdiciar La verdad Vamos a tratar de eso Agarramos el quesito Ahí están Mis chilaquiles Pero esto lo estoy haciendo Por la gente de otros países Pues Que sepan Cómo se preparan Porque la verdad Me dicen Cómo se comen Los chilaquiles Y yo pues Son chilaquiles Pero más o menos Entonces Este es un poquito Que van quedando Ya ven Que ya cambió muchísimo A un ladillo Ojalá fuera un huevo Hecho y derecho Imagínenselo No quiero desperdiciar un huevo Obviamente solo para un tema De presentación Cuando esto es alimento Y pues No hay que desperdiciar Entonces Vieron Esto me costó Medio dólar Casi esto es Como Punto sesenta De un dólar Cuesta en México Hacer esto es muy barato Yo digo que Hacer todo esto Me costó Realmente como Unos veintitrés pesos Todo Cuando dicen Oye que como Que desayuno Que me dure varios días Y miren todo lo que me sobró En salsa Y esto lo puedo utilizar Con huevos de albañil O lo puedo utilizar Pues con esto Igual mañana Les enseñaré a hacer huevos de albañil Para que vean También lo sencillo Que es con esta misma salsa Entonces Es como Yo los como Y como Luna los come Yo los como Y como Luna los come Y como dicen Los barbecue pit boys Luna y yo lamentamos Comer así Tengo alumna hipnotizada Ve nomás Ve nomás Tengo alumna hipnotizada Ahorita le voy a dar Es que le gusta mucho Es que A Luna le encanta el queso Cualquier tipo Bueno casi cualquier tipo De queso No de hecho El queso El queso azul No le gusta Pero eso es Porque obviamente Tiene un gozo Es el queso que compré Cotija En México Todo el mundo sabe Y cuando veo cotija Qué maravilla Pero pues es como Queso para Deshacer Creo que Ana le decía Que aquí en Guadalajara Le decían Queso para eso Y si la verdad Esto va muy bien Con una Con un bolillo Con una pieza de pan Igual Esto es un desayuno Cerdo Es un desayuno De gordos Entonces A mi me gusta mucho Hay gente que lo come Con 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 pollo También con pollo Va o con cecina O con lo que sea Realmente de carne Va muy bien Muy rico Muy sencillo Muy fácil No quedó picoso Yo personalmente No como Picante La salsa quedó De buen sabor Lo recomiendo ampliamente Un Un easter egg Para ahí La banda que es Pero bueno Luna y yo Nos despedimos Por esta ocasión ¿Verdad robo? ¿Verdad robo? Dios adiós robo Bueno Robo Todo el tiempo De comerse El sabor De queso cotija Que tengo Todavía en la mano Pero Nos despedimos Por esta ocasión Roboruna y yo Hasta la próxima ¿Verdad robo? ¿Verdad robo? Sonríeles robo Sonríeles el ojo Quiero queso Papo Oh shit Vamos a hacer Aluna feliz Por unos cuantos segundos Para que haga Una despedida Dignadea Miren nomás Oh yeah Oh shit Hasta luego Señores